Bienvenidos gente a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de este router de TP-Link. Lo pongo así así la luz no lo jode. Este modelo es el AX1800 Dual Band de TP-Link. La característica principal que tiene es Wi-Fi 6. Así que vamos a ver qué tiene la cajita y vamos a probarlo a ver cómo funcionan. Así que vamos con la intro y arrancamos. Vamos a abrir este router. Wi-Fi 6 es lo último. Si bien hay diferentes versiones de Wi-Fi 6, está el AX1800, 1700, bueno obviamente mayor numeración, mayor velocidad de transferencia en Wi-Fi. Siempre digo lo mismo, para poder aprovechar dispositivos nuevos, por ejemplo, este celular o las computadoras que ya vienen con Wi-Fi 6, necesitas el router Wi-Fi 6. Tienes que tener toda la misma norma para aprovechar la máxima velocidad en Wi-Fi. Así que bueno, vamos a sacarle el plastiquito y a ver qué onda. Y ahora vamos a leer las características que tiene esta router en particular. Fuera. ¿Qué dice acá según esto? Bueno, a ver, vamos a leer las características. El Wi-Fi 6 lo que tiene inalámbricamente soporta, según esto, vamos a ver, velocidades arriba de 1 gigabit por segundo. Arriba. Vamos a ver si es posible. Acá dice en teoría 1.8 gigabit. Por eso el AX1800. Pero bueno, es la nueva norma que se simplifica con Wi-Fi 6. Pero en realidad es AX. Así que, ¿qué más tiene? Soporta el WPA3, que es la última criptación tecnológica, por el tema de la contraseña. En 5 GHz, obviamente que es dual band esto, trabaja en 5 y en 2.4. En 5 GHz soporta velocidades de 1200 megabits sobre segundo. Y en la banda de 2.4 soporta 574 megabytes. Y obviamente que es compatible con Wi-Fi 11A, B, G, M, AC. Obviamente que todos los dispositivos que vos tengas con esas normas va a funcionar con esto. Pero le vas a sacar el jugo si tenés todo compatible con Wi-Fi 6. A nivel hardware, esto tiene un procesador de 4 núcleos de 1.5 GHz. Así que eso está bueno. Tiene un puerto de 1 gigabit WAN. Trae 4 puertos de 1 gigabit para armar redes. Aparte tiene una entrada USB 2.0 para conectarlo a un disco. Como detalle, esta ruta en particular tiene 4 antenas. Así que bueno, vamos a abrirlo. A ver qué trae. Bien. ¿Qué trae? Bueno, la guía rápida de instalación y... Ah, ya viene con la red y una contraseña. nos lo vamos a mostrar eso. Bueno. Obviamente, el manualcito, por un lado. ¿Qué tenemos acá? Bueno, viene con... el transformador de 220. Eso está genial. Y... Un cable de red. En este caso es... El cable de red trajiste. Una categoría 5.5 E. Sí. Así que soporta un gigabit por segundo. Nada más. La verdad que no... El aparato. Y viene así bien... La verdad que viene bien guardadito. A ver. Demasiado sellado. A la mierda. A ver. Demasiado sellado. ¿Sabes qué? Con esto no se hace. Listo. Ahora sí. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo el plástico este. Es largo. Va a tener que tener una mesita bastante larga. Bueno, las antenas son 4. Bien. Plástico, obviamente. Como pueden verlo acá. Bueno, las antenas sí. Obviamente que son... A ver. Pueden doblar. Ahí. Ahí. Eso como ustedes quieran. Que tengan varias antenas significa que, bueno, debería tener muy buena señal. Pero hay que verlo en la práctica eso. No... No pesa tanto. Tiene un botón WPS, Wi-Fi, un botón de reset y de LED. Porque debe haber LED ahí de notificaciones. Acá como pueden ver, es la entrada WAN y los 4 puertos de red también. De 1 GB cada uno. Y bueno, tiene acá abajo para disipar. Tiene para colgar en la pared también. Ese detalle. En el tornillito. Botón de encendido apagado. Y bueno, tiene este. Esto para Nicolás Fishman, que le encanta esto. Y el otro. Bueno, tiene el clásico piano black. Que es más sucio que la miércoles. Pero bueno, hay que probarlo, muchachos. Lo que quiero saber. Si dice, a ver, el manual. Lo bueno que tiene para configurarlo, este router se puede configurar, como dice acá, con una aplicación tanto para Apple como para Android. Así que, en teoría, vos podés extrañarlo. Configurar acá. Bajar la aplicación. Y podés configurar el router. O lo haces de la computadora como se hace siempre. Presenta 6 LED. El primero es el LED encendido. El segundo es la banda de 2.4. El tercero la banda de 5 GHz. O sea, se activa cuando están las 2. El cuarto. El cuarto que te avisa que tenés internet. Y el quinto cuando conectás un cable de red en la parte trasera. El único tema que no está individualizado. Los LED, o sea, en la parte trasera, vos lo enchufás, no hay nada que te marque que lo enchufaste y está activo, que está encendido. Normalmente los routers o las computadoras, cuando lo enchufás, tienen un LED de estado y te va marcando en base a los colores, a la velocidad que tiene. Y si está activo, ¿no? Acá hay un solo LED. Para todo. Medio raro. Pero bueno. Es así. Lo que no dice en ningún lado, por lo menos en la caja y en los manuales, qué señal, o sea, qué antenas tiene, cuántos dB son. No lo dice. Lo voy a buscar en la página a ver si encontramos información. Vamos a enchufarlo a ver qué opciones te sale en la computadora. Bueno, acá estamos con el router en la configuración. Bueno, entramos con 192.168.01 en el navegador. Acá dice para crear una cuenta de administrador, o sea, una contraseña. Lo vamos a poner. Ahora, a ver, déjame ver cuál pongo. Le damos OK. Le damos la zona horaria. Le ponemos... Argueña, que es esta Argentina. La ciudad de Buenos Aires. Bien. Siguiente. Todos los pasos que están viendo son para configurar el router, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a conectar el router? ¿Por dónde hay internet? Este es el modem y este es el router. Así que lo que vamos a hacer es... En mi caso... Que no... que está desconectado en mi caso, y es cierto. Esto lo voy a dar Skip porque no... ahora lo estoy configurando. Acá está en inglés, se puede poner en español. Acá. Estamos acá. Así que ponemos... Vamos de vuelta. Ponemos... Wi-Fi... 2.4. Ve que ya viene compatible con WPA3. Eso depende. La seguridad de ustedes. Y los dispositivos. Que sean compatibles. Vamos a probar con esto. Vamos a probar con esto. A ver qué onda. Vamos a poner esto en otra seña. Eh... Conexión inteligente. Según esto... Que cada una de las bandas inalámbricas del router. A utilizar la configuración inalámbrica. ¿Ves? El router te equilibra la banda para la red. No. Yo prefiero tenerlo separado. Y este de acá le pongo... No, yo dije... Wi-Fi 6. Ahí está. Y este le voy a poner... Wi-Fi 6. 5. 5. 5G. Vamos a ponerle este. Lo que estoy haciendo ahora es configurar. Red de invitados. Evitar las bandas inalámbricas que decían que usen sus invitados. Y complete la información relacionada. Esto es para los invitados. La verdad que si viene alguno, le pasa la contraseña mía y a la mía. Vamos a guardar acá. Acá dice que ya está aplicada correctamente. Le damos OK. Bien. Podemos ocultar el nombre de la red. Avanzado. Vamos a ver qué tenés para avanzado. Bueno, acá está red. Estado. Bueno, internet. IP dinámica. IP estática. Eso lo dejamos así. Aprender renovador en los unidos ajustes avanzados. Obtener dinámicamente el ISP. IP. Titi. Tamaño. Bien. Nombre de host. Bueno. Que peonado. Bueno. LAN. Vamos a tratar la dirección IP. Vamos a crear su red. IPTV. Esto es para conectar una red. Servicios IPTV o telefonía de IP. Para una red de esas. Servidor de HSP. Habilitar. En mi caso no. Porque tengo el modem. Que quiero que lo maneje el modem eso. La dirección es IP. Así que. Lo dejamos así. Le doy guardar. D&S dinámico. Runtamiento. Bien. Mide. La dirección inalámbrica. Que ya lo hicimos. Reinvitado. Horario de WiFi. También está la opción de. Poner un horario de WiFi. Que te lo habilita o no. Bueno. Esto es la seguridad. El WPS. Que tocas el botón. Y se configura con otro. Justos adicionales. No. Esto. Esto lo vamos a dejar así como viene de fábrica. El USB. Bueno. Acá no hay nada ahora. Pero tenés acá. FTP local. Bueno. Si conectas algo. Para acceder al disco. Máquina del tiempo. Es para habilitar. Es para una más que esto. Bueno. Bueno. Acá está para los reenvíos de puertos. Para abrir los puertos. Compatibilidad con. Google Play. Bueno. Tiene. Lo básico que tiene. Un router. Control parental. POS. Mábilitar. Seguridad. Firewall. Control de acceso. Vinculación IP. ALG. Servidor de VPN. Bueno. Misiones IPv6. Sistema. Actualización. Actualización. Fearwall. Administración. Diagnóstico. Bueno. Tiempo de idioma. Reiniciar. LED. Modo de operación. Lo voy a poner. Lo voy a poner como. Punto de acceso. Guardar. Reiniciar. Bueno. Hay que esperar que reinicie. Con los cambios que hice. Lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora. Es. Enchufarlo. A mi modem. Para que capte. La señal. Enchufarlo. Bien. Acá están las luces encendido. El TP-Link. Está configurado ya. No es complicado. La verdad que no es complicado. El nivel de señal de WiFi. Es muy bueno. Bueno. Para concluir. El producto de TP-Link. El AX1800 Dual Band WiFi 6. Anda muy bien. La verdad que. Se nota la diferencia en WiFi 6. Tiene muy buena señal. Tanto en la banda de 2.4. Como la de 5 GHz. La verdad que. El desempeño. Es muy bueno. La velocidad. Es muy estable. Se nota. La diferencia. Con la versión anterior. La AC. O WiFi 5. Como detalle. No indica. Qué tipo de antenas. Tiene. Si son de 4DBI. O más. No lo indica en la página. Y tampoco. En la caja. Ni en el manual. Así que. Calculo que son de 4DBI. Pero no lo sé. Si alguien sabe. Abajo en los comentarios. Escribanlo. Lo bueno que tiene. Esto con la aplicación. De TP-Link. Tanto para Android. Y Apple. Así que eso está genial. Y si no. Tenés la clásica configuración. De siempre. Con el número de IP. Lo bueno también. Que viene con el WPA3. Que. Es. Bastante. Mucho más seguro. Que. La versión anterior. Y como plus extra. Bueno. Le puedes conectar. Un disco externo. Y eso está genial. Como nunca contra. No tenés un LED. De estado. De los puertos. Los 4 puertos. De un gigabit. Que tiene de red. Es. El único detalle. Es muy fácil. Yo entiendo que es para barato de costo. Pero. Ya. No es barato. Este aparatito. También van a encontrar versiones. Que. Obviamente. Son muchas más rápidas. Tienen. Otro procesador. Y. Tienen más velocidad. De WiFi. Digamos. Pero para un usuario. La verdad. Que esto. Alcanza. Y sobra. Por supuesto. Si tenés varias paredes. En tu casa. Esta sería una opción. Ideal. Así que bueno. Esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó. Dale like. Un video más. Para que me sigas en el canal. Y siga viendo mis videos. Mi nombre es Gastón. De Gastón Tech. Cuídense. Chau chau.